...este gran esta lista. Ustedes a Guillermo Moreno lo conocen bien, porque ha sido conductor de este programa y ha conducido un programa también con una compañera que ya tenemos en línea y que la queremos presentar, que es Adriana Guitia. Adriana es periodista, licenciada en comunicación. Ella es militante peronista de toda la vida. Empezó en la Juventud Universitaria Peronista, en la JUP. Actualmente es secretaria general de la unidad básica Volveré y Seré Millones, que está en la Comuna 5, en el barrio Almagro. Es de la agrupación Pueblo Peronista. Y bueno, ella es docente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la UBA, y comunicadora social. Tiene la verdad que es una topadora, porque ella abarca el tema de prensa en la campaña, con Guillermo Moreno. Tiene su propia básica, como recién decíamos, recién decíamos en Comuna 5. Y además es docente en la universidad. Así que esta es la presentación para Adriana Guitia, que es compañera del Frente de Honestidad y Coraje, y que va a ir de cuarta candidata a legisladora en la lista que encabeza Gustavo Vera. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Lucas? Es un gusto escucharte por radio, ¿no? Gracias. Porque nos estamos viendo todos los días, trabajando y militando fuertemente la campaña. Sí, es cierto. Gracias por atendernos. Contanos un poco qué querés transmitir vos como candidata, como cuarta candidata a legisladora de Honestidad y Coraje, y como militante del peronismo. ¿Qué te parece que hay que hablar en estos minutos que tenemos aquí en el programa de Bien Común y de la Alameda? Bueno, en primer lugar decir que, tal cual dijiste, desde el lugar de Orgullosamente Peronista, porque me parece que está muy bueno que en esta campaña, en el marco de Unidad Porteña, haya tres propuestas diferenciadas y complementarias. Sí. Una de ellas es nuestra lista, que es Honestidad y Coraje, donde participamos muchos compañeros que venimos del peronismo, digo, y Orgullosamente Peronistas, por cierto. El otro tema que quiero resaltar es las características que tiene nuestra lista. Es una lista que crece desde el pie. Es una lista muy representativa de la militancia de la ciudad, porque hay militantes territoriales, militantes de las organizaciones libres del pueblo, referentes de las villas, por ejemplo, el compañero que es referente de la Villa 21 y 24, militantes sindicales, cuadros, medios sindicales, militantes que representan los derechos de la mujer, los derechos de la casa, como Pimpi Colompo, militantes que tienen que ver con la salud en nuestra ciudad, como Adrián Andriata, bueno, por supuesto, Gustavo Vera, que viene trabajando hace muchos años en la ciudad, fuertemente, con su partido Bien Común y Alameda, ni hablar de Guillermo Moreno, pero lo que quiero resaltar es que en nuestra lista no hay primero y 30, ¿me entendés? O sea, estamos trabajando todos en pie de igualdad, cargándonos sobre los hombros y con un orgullo y un compromiso militante, porque nosotros somos esclavos de un pueblo libre, y me parece que esto es para resaltar. Y el otro tema que, digamos, me parece que hay que resaltar es que tenemos propuestas concretas para la ciudad. Una de ellas que, digamos, plantea con mucha claridad a Gustavo Vera que tiene que ver con el presupuesto de la ciudad y los impuestos de los porteños. El presupuesto de la ciudad es un presupuesto, es el presupuesto más rico del país, como ya sabemos, 178 mil millones de pesos, que estos muchachos no hacen más que dilapidar. Están gastando nuestros recursos y además agregando deuda externa, porque ha aumentado terriblemente, pero estos recursos no han logrado en todos estos años que esta sea una ciudad equitativa. Es una ciudad en donde la distribución de los recursos se invierte más en obras, más en maquillaje, que en políticas públicas y en políticas sociales. Entonces, una de nuestras propuestas centrales me parece que tiene que ver con reducir los impuestos de los porteños, que está, digamos, muy grabada la actividad económica, y volver a poner plata en los bolsillos de los porteños, que cada vez que ponemos la mano en los bolsillos notamos que no solamente tenemos menos plata para llegar a fin de mes, sino lo peor es que aumenta la pobreza, la indigencia, y se van cerrando las fuentes de trabajo. Quedó clarísimo, Adriana. Y vos como comunicadora social, ¿sabés que el tema de los medios, de las encuestas, de las redes sociales, hubo plenarios justamente en el PJ, de nuestra lista de honestidad y coraje para charlar el tema de las redes, hay espos publicitarios, ha generado gran revuelo, hay permanentemente tanto Guillermo Moreno como cabeza de lista para diputados, como Gustavo del legislador, y te cuento que te está escuchando en este momento Gustavo Vera, que recién llegó acá al estudio. ¿Cómo está? Buen día. Un fuerte abrazo a quien encabeza la lista de legisladores porteños. Gracias Adriana. Y te quería ir a hacer la pregunta la siguiente, en tu especialidad, que la comunicación, es muy diferente la comunicación, la liturgia que tiene honestidad y coraje. Vos como comunicadora, como docente en la universidad, en la UBA, y esa pelea que das de la contracampaña, de lo que es la mayoría de las campañas están siendo por un sentido, ¿nos podés explicar a los militantes, a los oyentes, cómo es la parte de comunicación, honestidad y coraje, qué es lo que viene usted discutiendo desde el peronismo, cómo ves desde tu lugar de comunicadora, la forma de comunicar de nuestro frente de honestidad y coraje. Mira, desde el punto de vista de la comunicación, hay una tendencia muy fuerte a reducir la comunicación a las redes sociales. Es como si toda la comunicación pasara por las redes sociales. Las redes sociales son un espacio más de comunicación, e importante por cierto, pero una de nuestras características, y que me parece fundamental, es que nuestra comunicación viene desde el pie. Nuestra comunicación está en el territorio, está en los sindicatos, está en los barrios, está en las organizaciones libres del pueblo, está en el cara a cara, está en el contacto permanente. Y yo creo que eso también hace a una estrategia de comunicación, fundamentalmente de la militancia. Nosotros estamos rescatando desde la comunicación, la comunicación popular. Y la comunicación popular la hacemos todos los días de nuestra vida, y más en esta campaña. Estamos haciendo muchísimas actividades desvinculadas con la comunicación, pero con la comunicación cara a cara. Y eso es muy importante en cualquier estrategia de comunicación política. Y creo que esto es algo que nos diferencia de otras estrategias de comunicación que se reduce a las redes sociales y a los grandes medios. Porque nosotros además nos estamos comunicando a través de lo que son los medios comunitarios. Y eso es un canal de comunicación fundamental porque llegamos a los sectores populares. Clarísimo. Clarísimo. Adriana Guitia es compañera de la lista de honestidad y coraje por cuarta legisladora por el partido de bien común y el partido de puro peronismo que ha formado este frente en unidad porteña que el 13 de agosto va a ir a la única paso que se está realizando en la capital federal. Y por último, Adriana, te quería preguntar de todo este recorrido que se viene haciendo y faltando tan poco para que termine la campaña que... Y vos como presidenta, como secretaria general de una unidad básica en Almagro, en Comuna 5, ¿qué es lo que estás viendo en tu comuna? ¿Qué es lo que fuiste viendo alrededor de estas caminatas, de los actos, de la presencia en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que estás sintiendo de esta campaña? Yo lo que estoy sintiendo es que se está expresando el subsuelo de la ciudad. Viste que está el subsuelo de la patria, nosotros hablamos del subsuelo de la patria, se está expresando el subsuelo de la ciudad y lo que estoy viendo en la calle, el clima, el clima es distinto a las elecciones de 2015. Hay mucha más receptividad en los vecinos a nuestras propuestas, pero... Disculpame, pero... Sí, no pasa nada. Introsonar el celular. Bueno, esto, lo que te estaba comentando, en la calle se nota un clima distinto al clima de 2015. ¿En qué sentido? ¿Qué sensación tenés? En la sensación de los porteños y las porteñas, los vecinos, los vecinos se nota en la receptividad que estamos teniendo nosotros, se nota cómo se ha deteriorado la calidad de vida de los porteños. Hay mucho menos agresión de lo que ha habido en otros momentos y mucha más receptividad a nuestras propuestas, a nuestras charlas. Creo que esto es un dato que nos diferencia de otros momentos. Incluso yo te diría, vos mencionaste las encuestas. Las encuestas responden a la sensibilidad momentánea de aquellos que son encuestados. No te pueden definir de acá a 10 días, no te definen claramente qué es lo que va a suceder de acá a 10 días. Y lo que nosotros notamos es que el subsuelo, digo, la vida cotidiana, la charla permanente con compañeros y compañeras de distintas instancias va demostrando que nuestra propuesta está siendo muy bien recibida. Quedó clarísimo. Adriana, ¿cómo puede un compañero que no está en Buenos Aires, que está en Buenos Aires, conocer el programa de radio que conducís con Guillermo Moreno, acercarte a tu básica? ¿Cómo puede ser la comunicación en el día de vuelta y conocerte, conocer las propuestas de mayor profundidad que lo que hablamos hoy? Mirá, nuestra básica queda en Francisco Acuña de Figueroa y Potosí, está abierta, es un canal de comunicación. Lo que sucede es que estamos caminando las calles, estamos caminando los barrios, estamos caminando los distintos espacios de las organizaciones sociales. El programa nuestro de radio que sale, que hacemos con Guillermo, en el cual acompaño a Guillermo, está saliendo por on radio los viernes de 19 a 20, bueno, tenemos páginas web de Honestidad y Coraje, tenemos Twitter, digo, hay distintos canales como para poder acercarse y comunicarse con nosotros. Buenísimo, Adriana, y nos estamos viendo hoy a la tarde en el acto en once que va a hablar Guillermo y Gustavo, ¿no? Por supuesto que nos estamos viendo ahí. Ahí en Puerredón 19. En Puerredón 19 es uno de los días que tenemos de encuentro, ¿no? Porque tenemos muchísimas actividades de encuentro todos los días y desde la mañana hasta la tarde. Y Comuna 5 anda muy activo, ¿eh? Grupo, somos de la misma comuna y no paran de afichar, no paran de poner mesa, no paran de recorrer los comercios, impresionante el trabajo de los compañeros de la Comuna 5, ¿eh? Muy activo. No, está full y después ahora estamos preparando un evento sorpresa para el sábado que una vez que lo cerremos va a ser un evento sorpresa de la Comuna 5 que va a estar muy bueno. Mirá que acá el legislador presente es de tu comuna, ¿eh? ¿Eh? Acá el legislador presente es de tu comuna. Pero por supuesto que ya sé que el legislador presente es de nuestra comuna y bueno, hemos recorrido nuestra comuna con el legislador. Qué bien, claro. Y la seguiremos recorriendo. Ya hace dos sábados, ¿no? Fue ahí sobre Vuelo. Sí, sí, sí. Y hubo actividades, pero ahora... Y la seguimos recorriendo con el querido Gustavo Vera y bueno, esperemos que esté presente, que pueda por su agenda el sábado a las 10 de la noche que estamos preparando una actividad que va a estar muy buena. Ah, sí, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche estamos todos afuera. Adriana, vamos a entrevistarlos, ¿sabés qué? Vamos a seguir las entrevistas con Clelis Asmendi, que es compañera de la lista de diputados y también con Arnaldo Guenaga, que ya arreglamos con él, que preside una biblioteca municipal, es periodista también, como vos. Y también con Isabel D'Amico, que es compañera candidata a legisladora de Coglan, de la zona norte. Así que estamos siendo compañeros de la comuna 6, compañeros de la zona sur, y zona norte. Todos compañerazos que militan fuertemente en distintos ámbitos. Así que, bueno, pasamos al lugar de ellos, así que gracias Adriana por esta conversación. La nuestra no es una lista elitista, es una lista popular. Tal cual. Muy bien. Tal cual. Hacia allá vamos. Un abrazo, compañera. Un fuerte abrazo, compañero. Por aquí estuvimos conversando con Adriana Guisle. Gracias. Gracias por ver el video.